A no, a no, fuimos, fuimos, al, cine, querido, querido, Juan, que, tal, que música es, que, música, escuchamos, ayer, ayer es, a, escuchamos, toda, tarde, toda, música, toda, tarde, anoche, a, nosotros, cenamos, arroz, arroz, cenamos, arroz, anoche, a, no, nosotros, escuchamos, música, la, música, no cenamos, cenamos, ma, anoche, cenamos en ese restaurante el sábado pasado, cenamos, restaurante, sábado, nosotras, no, bailamos, toda, noche, un, fuimos, electrónica, música, concierto, y, bailamos, ya montamos, montamos, no, bicicletas, yo. montamos, visitamos, visitamos, alberto, pasado, mes, el mes pasa, pasado, mes, nos, visitamos, lugares, nuevos, bus, no visitamos, 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 museo, queremos, pronto, bonito, visitamos, museo, visitamos, museo, queremos, pronto, bonito. anoche, visitamos, anoche, visitamos, a, mi, a, mi, querida, Sara, querida, amara, como, esta, ah, gala, a, a, Gracias por ver el video.